Carlos, eh, como le gusta jugar con sus hijos y dan los globitos, jugar, que barro, que padrazo está hecho, mira, ahí, 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 Zapater, Zapater con el balón, oh, 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 el tiro de Zapater, go de Milito, 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 Diego Milito, Diego Milito, fútbol es Milito, a lo largo de estos 32 minutos, el gol del Zaragoza.